Hola, buenos días amigas y amigas, hoy os traigo un vídeo diferente y me voy a acostumbrar a que en cada vídeo saludar a cada una de mis suscriptoras y de mis amigas, puesto que aquí en Youtube he conseguido de verdad muchísimas gracias por hacer crecer mi canal este mes se han suscrito casi 8.000 personas me he quedado impactada yo os lo agradezco muchísimo algo estaré haciendo bien, por eso os doy las gracias sobre todo a todas vosotras y desde aquí mi primer mensaje de cariño va para Juli, Julissa y cada día, pues aunque yo hablo un poquito más de la cuenta cada día dedicaré un vídeo a una persona en concreta y esta es una buena amiga bueno, ¿qué vamos a necesitar? porque esto os puedo garantizar que es una maravilla una maravilla para que pongáis en los armarios mirad, yo, veis este tipo de toallitas que utilizamos muchas veces las tenemos a mano del tipo que sea para desmaquillarnos para limpiarnos las manos pues solemos tirarlas la mayor parte no son biodegradables las tiramos en el váter y lo que hacemos es hacer un tapón pero yo he cogido la costumbre hace muchísimos años de lavarlas y guardarlas ¿veis? porque me sirven para cualquier limpieza bueno, cuando están muy sucias o he tenido que coger algo del suelo las tiro pero cuando sencillamente las he utilizado muy poco sencillamente para pasarme en las manos o desmaquillarme la cara porque siempre tengo alguna toallita desmaquilladora la lavo y la guardo bueno, pues necesitaremos pero si tú no tienes nada de esto puedes hacerlo con cualquier trapito que sea tipo gasa que si tienes que ponerle dos trozos no hay ningún problema lo importante es que no se cuelde es decir, que te quede que sea transpirable ¿lo ves? es que este tipo de toallas suelen ser muy suaves ¿vale? entonces que sea así que pueda transmitir el olor si no lo hacemos nada bueno, pero vamos a coger una de las que yo tengo esta es bastante grande ¿qué necesitamos? cualquier tipo de tela yo en este caso lo que hago es que reciclo las que me limpio la cara bueno, la cara y bueno y os digo que algunas son de limpiar las gafas o sea, pero las lavo vamos a necesitar medio limón que vamos a cortar los trocitos de paso pues bueno también deciros una cosa aunque yo os recomiende el limón para blanquear la piel y voy a hablarme un poquito más sobre todo a hacer una prueba de alergia porque muchas personas pueden tener o dar alteraciones así que vamos a pelar medio limón con las cáscaras de medio limón medio limón las vamos a utilizar un puñadito de clavos y tú me dirás pues cuántos clavos bueno, pues lo que ocupe una cucharada una cucharada sopera más o menos pero de aquí vamos a coger arroz vamos a coger una cantidad un puñadito de dos cucharadas de arroz ¿veis? ahora le vamos a poner las cáscaras de limón vamos a revolver un poquito para que mezcle y vamos a coger todos los clavos de olor mirad, el olor es tan impresionante yo lo tengo en los armarios lo que pasa que este tipo de vídeos yo os podría dar mil y un trucos y también lo que necesitáis es una liguita que puede ser una liguita del pelo de este tipo así o puede ser una de goma o podéis hacer un atadillo como queráis yo os podría dar mil recetas para la casa entonces, pero es cierto que estoy como preparada solamente únicamente en temas de belleza y Youtube pues mirad esto tal cual está así que incluso escuchad vale para los armarios que a mí me deja un olor increíble porque además el arroz es un absorbe cuando hay ese olor que hay de cerrado dentro de los armarios por humedades o porque el clima los cambios de temperatura yo armo esta liguita así y me dirás ¿cuánto tiempo te vale? bueno pues cuando tú dejes de oler o veas que ves así lo pones así si quieres lo puedes dejar en forma de flor si es para el armario lo puedes colocar así si tú después lo quieres poner como decoración eso ya va a tu gusto si tú lo quieres poner en algún sitio como es en el baño o lo que sea o en la cocina porque está oliendo de miedo tú puedes hacer cualquier forma ¿entiendes? puedes hacer una forma de rosa si te da la gana y si tú quieres fijarlo más ponerle laca para que se endurezca o sea yo por ejemplo si quiero hacer una rosa así y dejarla bonita en el cuarto de baño lo único que tengo que poner es un poco de laca para que se ponga dura el vídeo de hoy el vídeo de hoy ha sido muy cortito pero creo que no imagináis el olor que tengo en mi cocina y esto va para la habitación voy a hacer unos cuantos hoy que es domingo me da tiempo y luego me saldré y como siempre con las cosas de casa que además son ecológicas podéis hacer auténticas maravillas espero que os haya gustado este vídeo muchas gracias por seguirme muchas gracias por hacer subir mi canal que es también vuestro canal me dais muchas veces las gracias por mis recetas de belleza pero las que os tengo que dar a vosotras es las gracias de verdad y de corazón de verdad yo lo digo con todo mi corazón que las que tenéis el mérito de que mi canal suba no es youtube sois vosotras